¿Qué es Crap? Uh Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Craft of the Titans Y acabo de entrar y he visto que está lloviendo y he dicho Voy a aprovechar, voy a aprovechar Para hacer una cosa que debería haber hecho Hace tiempo Vale, vamos a hacernos aquí un Cago en una puta vez me ha pegado Boat, nope Boat Este mismo Necesito Un water bucket No Tengo un papel aquí, tío Y cada dos por tres se me queda Pegado en la mano Vale, ¿y qué más necesito? ¿Cómo se llamaba esto, tío? Espera Rápidamente Bueno, he intentado actualizarme Vale, listo Quiero matar a este Quiero matar a este Con lo cual, ¿dónde estaba el libro este, tío? ¿Y qué me cuento? Ya no me acuerdo Dónde estaba No me acuerdo No me acuerdo A ver, esto Esto, esto, esto A ver, a ver Rápidamente, ahora os explico un poco Si he hecho algo o no he hecho nada No Es que tiene que estar lloviendo Tiene que estar lloviendo Y aprovecho Vamos a ver que está lloviendo Corre, 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 corre Esto, esto Ocho Vale, acabo de matar un dragón que había ahí Vale, esto lo puedo rellenar aquí Y no Bueno, como veis Me he hecho más de estos Aquí, 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 aquí Vale, vamos para arriba Nooo Bueno, no Está lloviendo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Si no recuerdo mal Esto lo leí en su día No, pero es que no quiero hacerlo aquí Me cago en la puta Ya ha dejado de llover Ha dejado de llover Qué putada Ay, Dios Bueno Pues ha dejado de llover Ya no puedo Ya no puedo hacerlo Esto está vacío No entiendo Sí Bueno, me voy a dejar el inventario Por si acaso Esto está parado Esto no vale para nadie Esto no vale para nadie Digo, ¿qué pasa? Que no puedo Y que tengo un cristal Aquí, cristal Esto no vale para nadie Esto como si lo quito Pero bueno Yo qué sé Lo voy a dejar ahí Ah, qué, qué, qué Rabia más grande me ha dado Bueno, aquí hay un montón de meteoritos De estos, eh Joder, esto nunca lo miro Bueno, en fin Eh, qué putada Qué putada Quería hacer esto Quería hacer esto Bueno Vamos a ver Podemos hacer otra cosa En primo Esto me lo dejo por aquí Por si acaso Vamos a dejar Esto por allí Esto por allí El cristal Y bueno Creo que de momento ya Esto me lo compro Vale Eh, bueno Como veis Tengo hechos Otros dos Eh, de estos Uno está sacando solo diamante Uno está sacando solo Eh, cabezas de Wither Y el otro está sacando Me parece que era Tin Hierro Carne de zombie Y Eh Cobre Que posiblemente lo cambie Pero bueno Por cierto, ya probé A encantar el anillo Y no me deja Por lo cual Peine Y me hice Pues cinco más de estos Que no sé Ahora mismo Como voy de diamante 178 bloques solo Eh Regulín Pero bueno, en fin Esto poco a poco Ya se llenaron Los primeros De hecho, mirad Tengo ya un montonazo de estos Pile of Neutronium Que si yo ahora hago así Y Pues mirad 35 nuggets Y con esto Pues tengo ya Tres lingotes de estos Muy ricos Que realmente No haría falta Craftearlos Con poner Uno de estos Sería suficiente Pero bueno En fin Que más De momento lo crafteo Y ya está Como no lo voy a usar Para nada Simplemente lo que quiero Es ir acumulando Estos pequeñajos Pues no pasa nada Luego me he puesto Estos para aquí Y estos a manubrio Pues le voy metiendo Las semillitas Porque esto es un Es una putada Porque Los filtros No funcionan aquí O sea Si funcionan Pero funcionan Individualmente Es decir No le puedo poner Un filtro Para todas las esencias O un filtro Para todas las semillas Le tengo que poner Filtros para semillas En concreto O filtros para Esencias en concreto Y eso La verdad es que Es una mierda Y no debería ser así Pero bueno Es así Y Me toca Jorobarme Así que bueno Me gustaría ya Automatizar el tema Porque esto lo tengo aquí Medio automatizado Pero funciona Realmente mal Yo no sé muy bien Por qué esto No saca Así que bueno Me lo voy a hacer Aparte Vamos a cogernos Unos garden Cloches No, espérate 19 Necesitaría Vamos a poner 4 Y son 15 Vale Uno más Yo creo que con esto Debería ser suficiente Vamos a hacer Unos Volts Voy a hacer Alguno más Prefiero que sobren Que no que falten Y Bueno De momento Yo creo que ya Vámonos para arriba Ah bueno Si necesito unos bloques Vamos a coger de esto Por Por Que dirán Y vámonos para arriba Casa reforzada Vamos aquí Y aquí es donde Lo vamos a hacer Vale Esto Esto ya sobra Y de hecho Esto lo voy a modificar Lo voy a cambiar Ya por Por esto Vale Esto también sobra Vale Lo que os estaba diciendo Al principio He intentado Utilizar el modpack Me he hecho una copia De Del Del Modpack Ni siquiera Me he hecho una copia Del mapa Me he hecho una copia Del modpack Lo he actualizado Ese Y me he hecho Y he metido Mi partida Y si Se actualiza Pero Me da Un montonazo De errores Pero un montonazo De errores De Que me da Lag Me da un montonazo De lag O sea Es un mierdonaco Enorme Pero enorme Y pues No me gusta No me gusta Jugar con lag Creo que queréis que os diga Llamadme Una varita De estas Para colocar Con bloques Pues ya que si Si A ver He puesto Hemos dicho 5 6 7 8 9 10 11 12 Perfecto 1 2 3 4 5 1 2 3 Y aquí Vale Maravilloso Entonces Necesito bloques de apoyo No Voy a coger He visto que hay uno de estos Mejorado ¿Cómo? Inventory A ver Un momento Esto lo vi Mirad este Este está mejorado Ender Inventory Panel Remote ¿Qué se hace? De esta manera Con un Ah no Ah no Ojo Que hay dos más Está el avanzado Y está el Ender Este te permite Acceder desde cualquiera Y este Desde Ah Desde Vale vale Este te permite Acceder de cualquier sitio En la misma dimensión Y este Desde cualquier dimensión Con lo cual Este ya es el Recopón Lo que pasa es que Esto necesita Vapor of Levity El vapor Of Levity Que es Esto Se hace de esta manera En un Bat También con Dew of the Void Y con Grimes of Prescince Que se hacen Machacando Cristales de estos Que estos se hacen Con un Shulker Un Shulker De un Vibran Crystal El El Vibran Crystal Es fácil De hacer Esto Bueno lo que me faltaría Sería la esmeralda La verdad es que no tengo Muchas Y esto se hace con un Pulsatin Crystal Que esto también es muy fácil De hacer Vale Y luego el Dew of the Void Dew Of the Void Se hace con Nutrient Distillation Que esto tengo Muchísimo Y se hace con Más de Esto Y este Que se hace con Ender Crystals Que se hacen con Endermans Bueno 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 Lo podría hacer Lo podría hacer Automatizarlo Sería un poco Coñazo Pero también se podría Automatizar Pero bueno De momento Tampoco me voy a complicar Mucho Si que me gustaría Hacerme por lo menos El avanzado El avanzado Si que me gustaría Hacerlo Y este funcionaba Con Hemos dicho Dew of the Void Este si que me gustaría Hacerlo Por lo menos Para que cuando Esté trabajando Por aquí Lo de que no Funcione desde Otra dimensión De momento Me da un poco Más igual Pero Que estando aquí No llegue Eso me da Un poco de rabia Así que bueno Vamos a coger Unos bloques Pues por ejemplo Piedra O sea Esto me da igual Aquí la verdad Que tampoco Es que vaya A estar yo mucho No pongo Piedra reforzada De estas Por si tengo que quitar Sería bastante coñazo Aunque con este pico No he probado A quitar la piedra reforzada Pues lo pongo Piedra reforzada Pero vamos Chaval Pero si tengo El pico de Dios El pico de Dios Vale Entonces Bueno Que pasa Vamos a poner Por aquí Así Ahí Esto está guay Ahora se colocan Mucho mejor Estas Estas Pasarelas Antes me acuerdo Que tenías que ponerte Por detrás Y tal Ahora ya lo puedes poner Desde donde quieras Y como quieras Y eso la verdad Es que es Fetenudo Así 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 Pongo esto Porque me mola También se pueden poner Tuberías normales No Este no Vamos a hacernos Un Un ¿Cómo se llamaba esto? Router Router Fluid Router Item Router Vale Maravilloso Y necesito también Un Crafter Vale Uno de estos Me hace un tier 2 Eh Eh ¿Cómo? ¿Qué me estás cuentando? ¿Qué me estás cuentando? Chaval Vale Tier 2 Tenemos aquí el router Y tenemos esto Perfecto Vale Esto igual Debería iluminarlo Eh Medio Urgentemente Vamos a ver F7 F7 Vale ¿Esto es Blood Moon? No me digas No me lo digas No me lo puedo creer Que esto sea Blood Moon Vale Tengo Conduits aquí Sí Ponemos esto Le ponemos chichilla A esto Así Así Vale Y por aquí también voy a necesitar chichilla Para el crafter Crafter Vale Ponemos aquí nuestro Eh Router Como veis Este es el azul Y arriba El blanco Que son realmente Los dos que me interesan Vamos a hacernos también Una Eh Bueno Joder Pero bueno Por favor Trashkan Sí Me parece que es Blood Moon Me cago en Sí, sí Blood Moon Joder Mala suerte Tío Mala suerte Tengo Por Dios Ya me están disparando Tío Bueno Venga Voy para abajo Voy a esperar a que se pase la Blood Moon Y ya aprovecho y me preparo un par de cositas más Bueno Pues ya ha pasado la Blood Moon He estado aquí Preparando Poniendo por lo menos el agua No sé muy bien por qué Esto se supone que acepta Energía Reston Flux Yo he pensado que Se lo he puesto Porque he pensado que lo haría más rápido Pero Yo creo que no lo hace más rápido Pero bueno En fin Mierda para mí Vale Entonces Vamos a ver Aquí Lo primero que vamos a hacer Es poner En el blanco El filtro del blanco Vamos a ponerle Las semillas Quiero que todas las semillas Me las mande Para arriba A la basura Y aquí Vamos a poner Nuestro Crafter Mierda Aquí Entonces En el azul Que era ese Vamos a poner Que nos mande Esta esencia Nos mande Esta esencia Y nos mande La esencia de Wither Que se me ha olvidado Cogerla Me cago En la leche Merche Vamos a ver Y Vale ya la tengo Es que esto Genera semillas A cholón Pero a cholónaco O sea Es que Genera Muchísimas semillas Muchísimas Muchísimas Vale Vamos a poner aquí No Vale Entonces Al router Le vamos a poner Para arriba ¿Dónde está? Aquí Esta O sea para arriba no Para adelante Para que me los meta Aquí En mi Crafter Entonces Vamos a ver Esto ya tiene energía Perfecto Primera receta Esto Con esto Y me genera Vale Perfecto Esto Lo pongo en interior Para que el resultado O sea Es decir Este El Crafter de la arena En vez de ponerla Aquí Me la ponga Aquí Es decir Si yo le pongo Dos de estas Y dos de estas ¿Veis? Me la crafte Y me la pone Aquí Perfecto Entonces Vamos a poner Esto Y esto Y vamos a darle Recordar Entonces Siempre como mínimo Dejará un hueco Para estas tres El resto Me da igual De lo que se me llene Pero quiero que tener Como mínimo Un hueco Para un stack De cada una De estas Entonces Siguiente receta Siguiente receta Será El La cabeza de Wither Y la cabeza de Wither Si que quiero que me la saque Para afuera Con lo cual La pondrá Aquí Vale Nada Quita, quita Quita de Wither Quita de Wither Vale Y la tercera receta Que voy a necesitar Va a ser Vamos a quitar Todo esto Va a ser Con estos huesos Y con Eh Arena Espérate Vale Así Y esta También la quiero Que me la saque Fuera Perfecto Ya tengo aquí Las tres recetas Que voy a necesitar Sobre todo Eh Espérate Vamos a poner también Este hueco aquí Vamos a reservar Como mínimo Dos huecos Para arena Porque arena Gasta bastante Es más Vamos a reservar Todos estos huecos Para arena Eh Que pasa Porque este no Vale Correcto El resto ya me da igual Lo que entre Entonces Vamos a ver Necesito ahora Necesito un cofre Un cofre Vale Y el cofre Vamos a irnos Aquí abajo Esto va a estar Aquí Fuck Vale Vamos a poner aquí El cofre Entonces Este cofre Va a ir aquí Y aquí Y aquí le vamos a poner Extraer Vale Vamos a limpiar El filtro primero Y este también Vamos a ponerle Que por un lado Me saque las Netherstar Bueno no Es más No, no hace falta No hace falta No hace falta Que me saque por ahí Las Netherstar Por aquí Extraer Siempre activo Y le vamos a poner Que me saque de todo Menos Huesos de estos Y los inserte aquí Perfecto Entonces Los otros Vamos a hacernos Ender Joder Ender chest Vamos a hacernos un par Tengo Tinta de calamar Bueno Me vale con esto Vamos a ponernos Por el otro lado Es una putada ¿Veis? Es que por esto Quiero el El que me Saca el rango Es que este pico Es guay Sobre todo Porque es que Vale para todo Vale para todo Vale Vamos a poner Por ejemplo Esto así Y a este Coño Eh ¿Qué está pasando ahí? No 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 Me cago en la leche Ah Enter Vale Este es el que Utilizaremos aquí arriba Para traernos los huesetes Los huesetes que los vamos a poner Por ejemplo Pues por ejemplo Aquí Esto lo he probado Yo espero que esto funcione Disable Insertar Vale Esto de momento no lo vamos a activar Vale Entonces Vamos a ver Cómo hacemos esto Voy a necesitar Muchos filtros Me parece a mí No Con tener tres filtros Yo creo que es suficiente Tengo uno ahí Dos y tres Vale Vamos a limpiarlos Para que se estaquen Básicamente Y no me ocupen más espacio Entonces Vamos a ver A ver Los huesos Vale Vamos a poner Esto que lo saque de aquí Vale Tengo un poco de Harry ahora mismo Tengo un poco de Harry Así Así No sé si lo he puesto aquí Espera Voy a cortar esto No sé por qué no funciona la palanca Tío Se supone que debería funcionar Pero no funciona Vale Entonces Esto lo vamos a poner todo En insertar Insertar No Creo que lo he perdido Insertar No Insertar Últimamente tengo muy poco tiempo Para hacer cosas fuera de cámara Con lo cual Este capítulo Va a ir así A lo Vegetta Vegetta está ahí Y bueno Y Corner Corner está ahí también Vale Entonces Vamos a coger Una cabecita de Wither Y vamos a ponerle Es que yo creo que se lo voy a poner a todos Porque es que si no yo creo que se va a liar Aquí que solo meta cabezas Aquí que solo meta cabezas Y aquí que solo meta No Cabezas Es que yo creo que le voy a poner los cuatro filtros Y a tomar Ya que los tengo Ya que los tengo Pues se los voy a poner Y a tomar por culo ¿Sabes? Porque es que Estoy viendo que se me va a llenar Lo de la Soul Sun Y luego va a empezar a meter las cabezas Donde no debe Con lo cual Insertar Filtro Yo tengo Soul Sun Clare Soul Sun Aquí Esto de momento lo voy a quitar de aquí Que me molesta un montón Vale, aquí Filtro Soul Sun También lo podría poner con los canales Pero Me fío más de esto Me fío más de esto Aquí Soul Sun Y aquí me falta este solo Soul Sun Perfecto Y aquí sobre todo Importante ponerle Activar el Round Robin Para que los vaya Metiendo un poco todos En todos A la vez Y que no vaya llenando uno Y hasta que en este YNS vaya llenando otro No, así los va metiendo en todos Entonces, vamos a ver Con esto ya debería estar Vamos a probar Vale, el problema que tengo ahora Me estoy dando cuenta Y es que no he puesto un buffer No he puesto un buffer Vale, vamos a ver Vamos a ver Que no pande al cúnico Que no pande al cúnico Tengo un crate Por aquí de nivel 3 Sí ¿Qué es eso? A una arpía Vale, yo creo que si hago Me cago en la puta que parió ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Para que no se me líe mucho Ya voy a dormir Para que no se me líe demasiado ¿Cómo hago esto? Para que no se me líe Por aquí Esto Vale, ya lo sé Vale, ¿qué color es ese? ¿Qué color es ese, tío? Me cago en No veo nada ¿Qué me está dando, tío? Joder, cómo reviento, tío Ah, es este, maricón ¡Ela, la, 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 la! Fuera Y esta también Nada, toma Es como reviento con estas Con estas hachas, tío Con estas espadas, tío ¿Cómo reviento con estas espadas? Viene para mí Ey, este Es un creeper especial Toma por culo Toma por culo Vale Entonces, vamos a ver Voy a quitarme mierda Fuera 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 Esto Esto Y de momento ya Vale, hemos dicho que esto es Negro Tiene Ah, sí, hay negro Negro Eh Vale Entonces Fuera Y esto va al negro 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 Y me falta la de fuego Negro Chachi Chachi Pistachi Perdón Y esto ya Aquí Desactivar Aquí Extraer Siempre activo Y aquí Insertar Vale Ahora sí que sí Ya tengo el buffer Y Esto ya debería De Funcionar Entonces Vamos a meterle las semillitas Vamos a meterle Oh, mierda Se me ha olvidado también coger la tierra Es fundamental coger la tierra Si no, no funciona No funciona Deer Vale Hay que meter tierra y semillita Tierra y semillita Tierra y semillita Vale Aquí Esto y esto Aquí Esto y esto Me gustaría tener una granja de huesos Tío De bone meal Esto y esto Y aquí Esto y esto Y el resto ya Todas las de Wither Ahí 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 Vale Esto ya debería estar funcionando No funciona Porque lo tengo parado El generador de Wither Lo tengo parado Ahora mismo Pero Esto ya debería ser funcional Por lo menos Es que necesito Un montonazo De Nether Star Para mis planes malíficos Vale Ya está generándose La arena Y las cabezas Se están generando También No las está sacando Porque Porque esto Lo tengo parado Pero si yo lo activo Aquí debería empezar A meter cabezas Correcto Dos Cuatro Y una Vale Vamos a coger unos cuantos huesos De estos De momento Se los vamos a meter a mano Vale Esto fuera 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 Y fuera Por culo Correcto Vamos a metérselos A mano A esto Y esto ya debe estar Empezando a generar Soul Sand Vale Puff Necesito Mover esto Más rápido Necesito moverlo Mucho más rápido A ver Speed Upgrade De estos Me faltan pistones Me faltan de estos Puff Puff Me cago en la puta Que perdió No 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 A tomar O mal Vale 64 No Pero cago No Cago No 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 30 Me parece un buen número Vamos a hacer el pistón 32 32 pistones Va Tomás Y de estos Va 12 No voy a meterle todas Yo creo que todas es meterle demasiado Vamos a hablar con 6 De hecho ya está vacío esto Vale Ahora lo que necesito son huesos Necesito un montonazo de huesos Que de hecho voy a coger de momento a mano Sobre todo para que se vaya llenando el buffer Bones Vale No No que demonios Si no necesito huesos No necesito huesos Que cojones Lo que necesito es arena Es esencia Bueno da igual Esto se va llenando poco a poco Con lo cual Me da igual Que es lo que me faltaría ahora Me faltaría Activarla Para ver si Van llegando los huesos Entonces Mierda He tirado la reston No No la he usado Para hacer una Para hacer una antorcha O algo de eso Algo de eso Vale Entonces ya con esto Esto ya empezaría a generar withers Automáticamente Una cosa espero Y es Que genere Esto Más deprisa A la que mueren Los withers Es decir Que nunca se quede sin cabezas Y de hecho Yo creo que Si que se va a quedar sin cabezas Si que se va a quedar sin cabezas Con lo cual Vamos a bajarle un poco El tiempo a este Vamos a ponerle Por ejemplo 240 Mira Ya se me ha jodido Es más Vamos a ponerle Un poco más Voy a ponerle 300 Y según Este tío Que le pasa Que está diciendo que sí Según vaya necesitando Más Velocidad 25 15 Y 7 El round robin Funciona un poco Regulín Aquí Hace un poco Lo que sale El chochete Vale Igual Lo que necesito Es más Generar más esencia De esta A ver Hay alguna forma De generar Bone Meal Aparte de Con huesos Con peat Y el peat Como se hace Con un peat Block Peat Ore O Madera De esta No No Necesitaría Una granja De esqueletos O algo De eso Un spawner De esqueletos Estaría guay Encontrarlo Pero Pero es que Lo que no quiero Es que se me liela Que se me ha liado En el otro En el otro capítulo Que se me lió Pardísima Vete de aquí Vete a freír espárragos Mamonazo Estos Estos son buenos Estos son buenos Estos son Amiguitos Son amiguetes Vale Bueno Vamos a activarlo De esta manera Ya no tengo que estar Recargándolo Y esto se va generando Solito Veinticinco Treinta y seis Y ocho Tío Este maldito Este maldito Se me va a quedar vacío ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha hecho eso? ¿Por qué me ha hecho mal? A ver si el siguiente Me lo hace mal No debería No, está bien Mira el monigote este, tío No lo sé No sé Qué hará eso, tío No lo sé Ah, yo creo que esto Se genera bastante rápido Yo creo que debería Incluso generar Más cabezas Debería generar Más cabezas Ay, Dios Voy a ver si consigo Capturar un esqueleto ¿Dónde está mi vial? ¿No tengo viales? Blaze Wither Skeleton No Necesitaría un esqueleto Un esqueleto normal Normal y corriente Mira, aquí hay uno, ¿no? Bueno, quien dice normal y corriente Este muy normal no es Como con una espada, ¿sabes? No habrá uno normal Que venga sin espada Y sin mierdas Esto es un creeper ¿Dónde estás? Que no te veo Un esqueleto, tío Que tampoco Estoy pidiendo aquí A ver Vamos a coger a este No 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 Joder, me lo he cargado Me lo he cargado Esqueleto Where are you? ¿Dónde está? Y No Venga, vamos a coger a este Ah, que lo había cogido Joder, que lo había cogido Me cago en Vale Vamos a la base Vamos a coger esto Y vamos a hacernos un soulbinder Soulbinder Vale Eh, misión completada Entonces Vamos a ponerlo Por ejemplo Pues aquí mismo Necesita Eh, necesita Energía Por supuesto Of course Plup Vale Ah, es un spawner Claro Eh, broken spawner Vale Vale, se los damos De nuestra propia Experiencia Oh my god Buf Vale Tengo ahora mismo 862 Nether stars Joder Estoy lento de cojones Tío A ver Capacitors No tengo Por aquí tengo que tener Capacitors De los buenos Tío Seguro Estoy Absolutamente seguro Que tengo que tener Capacitors Capacitors Pues igual no, eh Igual me los he fundido ya Pues igual me los he fundido ya Eh Joder La puta que pariado Uno de estos Aunque sea A ver si va más rápido así Esto gasta un huevazo de energía Yo no sé cuánto No me fijaron cuánta energía necesitaba Pero está gastando un huevo Vamos chacho Vale, el esqueleto Vale, el esqueleto Y esto es lo que me da miedo ahora Esto es lo que me da miedo Esto lo voy a parar de momento un poquito Joder La que se ha liado ahí Venga, lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Espérate Voy a coger más ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llaman los ventiladores estos, tío? Mobfan Mobfan Mob... No tengo, tío Mobfan Bueno, pues voy a hacer un par de ellos, tío Es que no sé lo que me hacen falta Pero aquí me faltaban algunos Espera Vamos a pararlo No Bueno, faltaban dos Tampoco eran tantos Oye, ¿esto por qué sigue spawneando, tío? Si esto lo he parado yo Ay, Dios Espérate Ah, espérate Espérate que ya sé lo que pasa ¡Hostia, sucia, sucia! Vale, vamos a ver Tú Y tú Vamos a Vamos a empujar a esto Para que mueran ¡No! No quiero morir yo Va, joder Es que De verdad Me cago en Va por culo Fuera Toda esta mierda de aquí Vale Madre mía Madre mía ¿Siguen spawneando? Es que lo que no quiero es perder el El spawner No, 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 no Vale El spawner Y, por supuesto Las mejoras Que es lo más importante Casi Estas 20 mejoritas Vamos a meter aquí la polvorilla Por favor Que no me haga Bichos de estos De mierda Del infierno Por favor Vale, está on Está on Están encendidos Por favor Por favor Puf, puf Tardan muchísimo en morir Mira lo que me están rompiendo Me lo están rompiendo todo Me lo están rompiendo todo, tío Activar con señal Vamos a apagarlo Buah, tío Es que esto es una mierda Y que esto es una mierda Socorro Esto lo tengo que mejorar, tío El almacenamiento de esta mierda Necesito poner un cofre de esos grandes de diamante Es que estos puñeteros me rompen los bloques, tío Porque esto yo creo que no hace suficiente daño Tardan demasiado en morir Demasiado Y es una Una jodienda Porque es que les da tiempo a romper los bloques Les da tiempo a romper los bloques Y eso Es que me rompen incluso estos Porque me rompan estos Pues la verdad es que me da un poco igual Los cristales Pero lo que no quiero es que me rompan Esto Ya tengo aquí huesos Vamos a cerrar la puerta Es que tardan demasiado en morir Demasiado Más huesos Esto No lo quiero para nada Esto me va a tener que pensar Un mejor modo de hacerlo Porque así la verdad es que yo creo que Es que me lo van a romper Mira lo mío Están rompiendo esto ya Yo creo que no les da tiempo a romperlo Y tendrías que poner a lo mejor Mejoras A ver Smite Lo sabía tío Lo sabía Que al final me iban a romper un cofre Es que no sabía Es que lo sabía Me cago en la madre Que les parió Hijos de Hijos del mal No Esto no lo puedo hacer así Guau Que desastre Que desastre Bueno Pues nada Yo creo que este capítulo Lo voy a ir dejando por aquí Bueno ya tengo automatizado lo otro Que es lo que yo quería Sobre todo en este capítulo Una cabeza de winner También por ahí tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Tengo por aquí uno vacío Me parece Incluso dos vacíos Voy a ir metiéndolo Toda la mierda aquí Así que nada Si os ha gustado este capítulo Este ha sido un poco corto Porque Es a lo que me ha dado tiempo Lo siento mucho Si os ha gustado el capítulo Podéis insufarle un like Podéis seguirme en Twitter También los principales Arrobas Arrobas Y por supuesto Si te lo más importante Si os gustan mis vídeos Pues suscribiros Porque es gratis La verdad es que viene Feten Así que nada Poloncios Os quiero un montón Un mogollón Un tutible Un cholo Un recopón Un mazollón Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós